Morenita, morenita Morenita, morenita consentida Morenita, morenita, morenita Eres mi vida Anoche estuve llorando Por toda la cordillera Anoche estuve llorando Por toda la cordillera Y es que estaba delirando Por tenerte mi morena Y es que estaba delirando Por tenerte mi morena Cuando te tenga en mi lecho Te sentirás como reina Cuando te tenga en mi lecho Te sentirás como reina Yo te alojaré en mi pecho Y se acabarán mis penas Yo te alojaré en mi pecho Y se calmarán mis penas Ven, ven a camarme y sé Morena con tu querer Ven, ven a camarme y sé Morena con tu querer Ven, ven a camarme y sé Con tu aroma de café Ven, ven a camarme y sé Con tu aroma de café Olor a café, café, 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 café Cumbia colombiana Liz Hoffman Morenita, morenita, morenita consentida Morenita, morenita, morenita eres mi vida Anoche estuve llorando por toda la cordillera Anoche estuve llorando por toda la cordillera Y es que estaba delirando por tenerte mi morena Y es que estaba delirando por tenerte mi morena Cuando te tenga en mi lecho te sentirás como reina Cuando te tenga en mi lecho te sentirás como reina Olor a café café Olor a café 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 Olor a café 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 Olor a café 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 Olor a café, café, café Olor a café, café, café